Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz viernes. Llegó el fin de semana y seguimos con mucho calor en la región y también con esta actividad de precipitación, mirando las temperaturas en comparación con la sensación térmica de hasta 11 grados por encima de lo que está marcando el termómetro en Corpus Christi. Actualmente se siente como los 101 grados, al igual que en Robson, 104 en Ingliside y en la zona costera, cerca de los 100 grados en Port Aransas. Lo bueno es que no estamos ante alertas por calor, pero sí estamos viendo esa actividad de lluvia, lluvias moderadas para el área de Beaville, también para sectores hacia el sur como en Heavenville y en Palfurias. También seguiremos viendo lluvia en el pronóstico. Mañana estaremos con chubascos aislados, posibles lluvias moderadas también para esas primeras horas del día. Ya este fin de semana, el domingo, comenzaremos a estar bajo la dominación de alta presión, así que estaremos con condiciones más secas la semana entrante. También continuaremos viendo ese polvo de sara entrando a nuestra región a lo largo de todo este fin de semana. Así que si sufres de problemas respiratorias o alérgicas, debes limitar su tiempo al aire libre. También estará impactando todo el estado de Texas. Además, este fin de semana estaremos con máximas en los 90 grados mañana, sábado 93 y el domingo 95. Para más de la lluvia que viene, les tengo más detalles en sus noticieros a las 10 más tarde. Nos vemos. ¡Gracias!